hola hola mis amores bienvenidos a mi canal soy Lalit el día de hoy te va a mostrar cómo hacer estos chores de pijamas para caballero son súper cómodos y frescos bueno lo primero que vamos a hacer es el molde antes de comenzar lo primero que vamos a hacer es dejar un margen de 10 centímetros en la parte de arriba y más o menos de 4 en la parte del costado la medida que voy a utilizar a continuación es para una talla s pero la tabla de medida de la s hasta la xl se las voy a estar compartiendo en la cajita de información también pueden entrar a mi facebook y a mi instagram y allí también les voy a compartir la tabla de medida primero vamos a comenzar con el trazo delantero y para ello vamos a formar un rectángulo de 39 centímetros de largo por 28 de ancho la siguiente medida que vamos a ubicar en la altura de tiro que en la talla s es 28 centímetros y para el avance de tiro vamos a sacar 5 centímetros y esta misma medida la colocamos aquí acá en la cintura metemos 1,5 centímetros y unimos los puntos de esta manera con esta regla trazamos la curva para formar el tiro en esta esquinita sacamos 2 centímetros y trazamos una línea semicurva acá vamos a meter 3 centímetros y trazamos una línea diagonal desde la cintura hasta el ruedo para este chor voy a estar utilizando una elástica de 4 centímetros y esa medida la colocamos acá arriba en la parte de la cintura si tu elástica mide 3, 4, 5 centímetros esa es la medida que se va a colocar aquí acá en la parte del ruedo le bajamos de 2 a 3 centímetros en mi caso le quiero bajar 2 centímetros solamente acá en la parte de la cintura vamos a doblar de esta manera y luego vamos a calcar con una rodaja y luego con un marcador vamos a remarcar y repetimos el mismo procedimiento acá en el ruedo ojo acá mis amores que les estoy dando un largo de 39 centímetros es medianamente corto el short acá en Lima está haciendo mucho calor ahí verano y por eso lo quise hacer de esa medida pero ustedes pueden darle el largo deseado ya tenemos casi listo el trazo delantero ahora vamos a aumentar un centímetro en los costados para la costura en el trazo de la espalda también vamos a dejar un margen de 10 centímetros en la parte superior y en el costado 4 centímetros aproximadamente y luego formamos un rectángulo de 39 centímetros de largo por 31 de ancho acá en altura de tiro vamos a colocar 28 centímetros y en el avance de tiro vamos a aumentar 11 centímetros y colocamos la misma medida en esta línea vertical en el área de la cintura vamos a meter 2,5 centímetros y subimos 3 centímetros luego unimos estos tres puntos con línea recta ahora trazamos la curva del tiro así nos debe quedar en la cintura vamos a unir estos dos puntos aquí vamos a meter 4 centímetros y trazamos una línea recta acá en la entrepierna vamos a sacar 7 centímetros y unimos con una semicurva y para el ruedo vamos a bajar 2 centímetros y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el trazo delantero acá arriba también vamos a aumentar los 4 centímetros de la elástica y hacemos el procedimiento anterior y remarcamos con el marcador ya tenemos listo nuestro trazo de espalda le aumente el centímetro de costura lo rótule ahora vamos a recortar y y por último vamos a trazar la línea del hilo apoyándonos como base del ruedo esto es para situar el punto de estabilidad de un tejido me he percatado que en vídeos anteriores lo que le he compartido a ustedes no le coloco en los moldes esta línea de hilo y bueno esto es muy importante que no se nos pase para la próxima estaré más pendiente y así es como queda el trazo del short de pijamas para caballeros no te pierdas la segunda parte donde vamos a confeccionarlo